Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y continuamos donde lo dejamos aquí en plena región Zora luego de haber completado el Templo del Agua con ese jefazo que nos hizo tanto sufrir, que jefe más sencillo gente. Bueno aquí está el rey que nunca en la vida lo vimos moverse, siempre lo vemos sentado en un lugar o en otro pero como esas patitas aguantan todo el cuerpo. Pero bueno, en fin que te apoya como ya estamos listos con los Zoras que vienen ahora los Goron o tal vez tú. Bienvenido Link, muchas gracias por todo lo que has hecho. Me preguntaba si habría algo que pudiera hacer para agradecértelo y devolverte el favor. Hutt encontró unos antiguos documentos que mencionan las grebas Zora. Dicen que quien se las ponga será capaz de moverse más fácilmente en el agua. Seguro que te ayudaría en tu búsqueda... No, no, no me interesan ya las grebas Zora. Aunque los documentos que hay o Hutt... ¿Hay alguna pista sobre el paradero de las grebas Zora? Hace mucho tiempo se consagraron en el Templo Zora Ancestral como símbolo de amistad entre los Zoras ilianos. Entonces un símbolo de amistad entre los Zoras y los ilianos son unos pantalón... Pantalones, unos pantaloncillos. He estado buscando en el templo pero no las he encontrado porque desconozco en qué lugar se depositó la ofrenda. Ok, bien. Símbolo de amistad. No me interesa. Como les dije, vienen los Goron. Bueno, podrían venir los Gerudos, pero como hagamos un... un homenaje a Ocarina of Time y siempre dejamos los Gerudos para el final. Bien, los Goron deberían estar acá, así que... tenemos que devolver todo este pedazo. Bien, vamos acá y de ahí nos lanzamos hacia... donde voy hasta la torre, suponiendo que estéis cerca. O al menos igual recorreremos bastante más trayecto lanzándonos desde los aires que haciéndolo a pie. ¿What? El poder del pacto te permite invocar un avatar de Sidon. Muchas gracias. Ah, pero ahora está... Bien, bueno, miren, estoy con Sidon y el niño pollo. Qué bien, y Sidon? Ah, bien, me da la burbujilla y me da... Ah, excelente. Apreciando que estamos acá, se dieron cuenta que teníamos como dos... Ah, ya no se va acá. Pero habían como dos que nos habían desbloqueado estas cositas, así que vamos a jugar un poco con qué nos puede dar el... el dispensador. Así que vamos a poner... agárrate esta, 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 y hay otra más de esta, porque así. Vomitamos esto y veamos cuánto nos dan. Oh, ok, hay bastante. A ver, batería extra, batería, batería... Cabeza de golem. Cabeza de golem. Ok, pero habían dos cositas que no habíamos desbloqueado, según esto. Si me alejo, ¿puedo ver las bolillas? No, no puedo. Bueno, tal vez quedó una más sin desbloquear. Ah, no, ya está todo desbloqueado. Bien, entonces, los Goron... Bueno, ahí está la montaña de la muerte, obviamente, así que vámonos por acá. A ver, se ve por ahí la... Ajá, ahí está. Ya. Se veía la cosita esta, la... la torre desbloqueadora de mapas. Ay, no, esto es una cosa de colo. A ver... A ver, ¿qué quiere el colo que hagamos acá? Pero hay un santuario ahí abajo. Oh, shit. Ok, ok, no, no. No podemos lanzarnos así, gente, que... Qué vergüenza. Ya, pero hay un santuario abajo. Bueno, marcar desde arriba los santuarios, porque... Siempre es bienvenido tener más corazoncitos, que es lo que realmente nos falta ahora en el juego. Así que, aquí no ha pasado nada. Básicamente, me tropecé. Me caía abajo. Ya. Ah, pero voy a ir marcando, como les dije. Ya tenemos aquí... ¿Esto lo marqué yo? Muy bien, ahora están todos los marcadores donde mismo. Qué genial, gente. Ah, estamos sobre el... Los Wood, básicamente, así que... Ah, quitar, 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 quitar. Así que, olvidemos el... Ah, entonces, eso no es de... No, un marcador, o sí. No, pues. O si no, estaría ahí, marcado. A propósito, saquemos todos los marcadores. Todos los glifos. Se me está quedando. Otro por acá. Ya, vamos a marcar ese. Y vamos a... Me llama la atención, pero más adelante vamos a ir a esa cosa dorada que vemos allá. No, este Coloc se lanzó ahí estúpidamente al bosque perdido. No voy a ir al bosque perdido porque obviamente me voy a perder. Miren, ahí hay otro. Podríamos ir ahí. A este. Porque ahí de paso nos va a quedar para ir a la torre. Así que... Vamos hacia allá. Creo que sería buena idea ponernos el planeador. Y planear un poquito. Como que caí. Directamente. Me puse todo... Me puse todo el planeador y sentí como que caí como si tuviese botas de cemento puestas. Link, no tienes botas... No, tienes todo de planear. ¿Y Don va volando con nosotros? No, me imagino que se metió el anillo. ¿Cuál pokebola? Miren un... Ah, no. ¿Qué es eso? Ah, estos glifos. Es como una espada. Todo el tema de los glifos que eventualmente creo que habrá que hacer porque... Parte de la historia. Pero lo dejaremos al final porque es como los recuerdos... De Link en Breath of the Wild. Aquí tenemos los glifos. Creo, creo, la verdad. No sé si están así. Pero dejémoslo ahí. Gracias al niño pollo. Y ya se nos acabó el primer circulito. No me había dado cuenta. Estamos agotando el cuarto del segundo. ¿Ya podemos planear acá decentemente? Sí, siento que no sale todo. El planeo no es el mejor. Bueno, imagino que es mucho peor sin el traje de planeo. Campo de adiestramiento. Gran bosque de Jairu. Y ya estamos llegando al santuario que descubrimos desde los cielos. Santuario de... Eco-Chu. Bien, por favor, que no sea nada extraño. Caída y ascenso. Puntuario de Eco-Chu. Ahí se devuelve. Ok, o sea, básicamente lo que hay que hacer es esto. Bastante simple. Lo cual es bueno. Seguimos con la misma técnica en este lugar. Hay un cofre. ¿Ya lo puedo tomar? No, no lo puedo tomar, pero... También me da exactamente lo mismo. Si probablemente tengan algún arma que la verdad se va a romper. Lo cual no es útil porque, bueno, tenemos la espada maestra irrompible. Ok, aquí obviamente tengo que tomar uno de estos bloques. Lo voy a tomar este que está justo acá abajo. Y hacer lo mismo. Con el poder ese de retroceder las cosas en el tiempo. Por ejemplo, lo dejamos ahí un rato. Y ahora hacemos unas pequeñas maromas por aquí, por allá, por allá, por acá. Ok, voy a esperar que esto funcione. Ni siquiera vamos a mirar para atrás. Va a ser como una explosión. Exacto, cuando los héroes no miran a la explosión. La espalda de la explosión en este caso le damos a la espalda al bloque golpeando el interruptor. Bien, bastante sencillo, bastante rápido de hacer este calabozo. O sea, este santuario. Ustedes entiendan lo que me quiero referir. Que el orbe luminoso te conceda fuerza. Muy bien, adiós. Entonces, ahora ya podemos continuar nuestro ascenso hacia la torre que nos va a desbloquear este mapillo. Wow. ¿Esto cayó desde el cielo o desde esta torre nomás? De este bloque. Ah, ese cayó de acá nomás. No es la gran cosa. Bueno, adiós. Que la vaya bonito. Bien, ahí quiero hacer ya. Lo que el juego debería tener... Probablemente existe un mod. Probablemente solo instalemos el hecho de que podré llamar el cabello donde se nos dé la gana. Oh, eso cayó desde el cielo. Se nos podría dar ventaja hacia donde queremos llegar. Rápidamente. Como les decía, probablemente hay un mod. Creo que lo voy a instalar. ¿Esto también? Acaba de car del cielo. De poder llamar al caballo. De donde sea. Que el juego nos dé esa libertad. Si no tiene ninguna complicación. Ah, ojo. Golpeé algo. Golpeé el control de la tele. Por ejemplo, en The Witcher 3. El caballo está siempre donde uno quiere. Sardinilla. El lado de Revilla y su caballo es Sardinilla. Y no se rompe el juego en ningún sentido. O sea, sí, se buguea un poco Sardinilla. Pero lo que voy es que es bastante útil. Y uno lo puede utilizar cuando se le dé la gana. No tiene que estar sacándolo del destablo. Ni estando en el mismo lugar. Para que escuchar silbido, etcétera, etcétera. Voy a caer justo en la parte de arriba. Porque si me hacen subir, no quiero tener que subir todo esto otra vez. De hecho, logro ver que parece que la tapa de arriba está rota. ¿O no? Bueno, al menos vamos a tener que escalar solo esto. Todo el remapeo Dwight Eldin. Y si arriba está bloqueado, simplemente bajamos. Tal vez esta torre se abra normalmente. Vamos a abrir las torres. Y no tengamos que hacer esta maroma que estoy haciendo ahora. Esto es pura impaciencia. Perfecto. Y así se debe sentir Mario Bros. al entrar por las cañerías. Bueno, si no se abre por afuera. O sea, si no se abre por dentro, obviamente por afuera no se podía. Como hiciste por entrar, pensaba que era imposible. Ah, ¿vieron? Estaba a la oleada. Estaba bloqueada esta puerta y por lo visto había que entrar como... Bueno, como entramos ahora. ¡Anda! Al activar el terminal se abre la puerta. Al final yo tenía razón. Me salvaste, no sabes cómo te lo agradezco. Bueno, ahora descansaré un ratillo y luego me pondré en marcha para encargarme de mi próxima tarea. Bueno, mientras tanto nosotros vamos a volar aquí a los cielos con la Torre Gentai. No, ya no te aguas. ¡No! 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 Se ha registrado el mapa de la superficie. Bien, qué bueno. Bueno, ahí está la Montaña de la Muerte. Era obvio porque era el único lugar en todo Hyrule que tiene un volcán flameante en llamas y cosas así. También se ha registrado el mapa del cielo. Ok, ahora sí puedo. Acabo de cerrar la parabela antes de caer. Sí, un pequeño error de cálculos que costó, bueno, la vida de Link. A cualquiera le puede pasar. Salvo a Link, porque claro, si le pasa, se muere. Sí, se murió. Ok, hagamos esto otra vez, porque déjame tomar alturas para poder lanzarme lo más cerca del poblado Goron. Yo imagino que habrá que ir allí para efectos de poder, no sé, localizar dónde está la entrada, el segundo... o sea, el tercer ya... templo. Ay, se está moviendo esto otra vez, porque derechamente el juego no me había guardado. No me guardó la... el registro del mapa. Bien, ahora sí, creo que había impactado por este lugar acá, mira, hay muchos carritos de mina y todo eso. Eh, probablemente no sé dónde nos lleve. Otra vez casi me pasa lo mismo, no sé por qué, pero lo arreglamos. Solo por curiosidad, me gustaría saber dónde nos lleva este carrito de mina. ¿Tenemos alguna turbina o algo? Ok, esto va a estar entretenido, porque acá podemos hacer exactamente lo contrario que es este tipo. Bien, me ahorró materiales de construcción. ¡No, pero, pero, pero! Ok, olvídalo, gente. Ya vamos a dónde tenemos que ir. ¿Qué es el lado? La ciudad del Agoron, supongo, que queda para allá. Bien. A ver, ¿qué estamos viendo para abajo? ¿Qué podemos ver por acá? ¿Habrá algún santuario o algo para aprovechar de ir? Solo veo rocas, algo rojo, debe ser lava. Ok, niño pollo, ayúdame. Veo sin divisar santuarios, así que por lo menos seguimos avanzando hacia el pueblito gorro. Ok, voy a tener que bajar, porque obviamente se nos está acabando la estamina. Ojo en el pueblito gorro, ojos en el piso, a ver si hay un santuario y ojo en la estamina. ¿Vamos bien o no? Sí, relativamente bien. Ok, iba aquí, vamos a descansar. ¿Por qué no me queda más estamina para seguir flotando en los aires? Ups, ya, ok. No, ya no puedo seguir volando. Perfecto, dentro de la medida de nuestras posibilidades. Ese es el niño pollo, ayúdame a cruzar esta, este pequeño risco. Obviamente, por otro lado, Goron debería de haber también un santuario para poder teletransportarnos rápidamente cada vez que nosotros queramos a aquel lugar. Así que, con eso ya tendríamos, creo, cuatro exactos orbes luminosos, cuando ya hay un corazón extra. Uno, dos, tres, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tendríamos nuestro décimo corazón, gente babulla. Por fin, nuestros diez primeros corazones en Tears of the Kingdom. Pero podría haber venido un carrito. Creo que tengo un carrito en el inventario, dentro de todas estas cosas, ¿o no? Creo que no. Bueno, está bien. Eso está en el juego anterior, una especie de escultura Goron, con el pulgar arriba. Pensé que estaba despoilado Goron, pero por lo visto todavía no. ¿O sí? Eso, alguien salta de línea en línea. Dios, Goron, sí lo es. Tanto viajar para nada y este sujeto, ¿qué es lo que le pasa? Oh, no esperaba toparme con otro Iriano por estos lares. Al fin y al cabo, no resulta muy fácil llegar aquí y además, los Goron se comportan de una forma muy extraña últimamente. Parecen ser incapaces de sostener una conversación por mucho que lo intentes. ¿Qué? Ay, con el trabajo que me dio llegar hasta la ciudad Goron y la ilusión que me hacía bañarme las termas magmáticas. ¿Las termas magmáticas? Ahora, claro, a Link le preocupa más el tema de las termas magmáticas. ¿Qué es lo que ven ahí? Lo que nos dijo el tipo es que los Goron no podían mantener una conversación. Exacto, no me digas que no las conocen. No, no las conozco. Bueno, si te digo la verdad, yo tampoco sé gran cosa sobre ellas, solo que sé que están cerca de la ciudad Goron y son secretas. Pero ahí es precisamente donde está la gracia, ¿ya? Las termas magmáticas secretas. Ok, si algo le pasa a los Goron obviamente, miren, los ojos están todos drogados. Espero que todos estén aprovechando para dejar sin rupias a los viajeros. Qué gran idea lo de cambiar minerales por rupias vendiéndolos a precios abusivos. Las rupias y los rocos muslos son lo que mueven al mundo. ¿Ven? Algo está ocurriendo acá, ¿cierto? Ahí está el jefe Goron. ¿Qué pasa, jefe Goron? Hasta el vigilante, Dengoro, perdió la razón. Y mira que le advertí que no comiera roco muslos. Entonces todo el mundo actúa de forma rara por... ¿Sí? Me imagino que los roco muslos. No es por culpa del roco muslo y que el presidente Yunobo ha estado excavando, ¿cierto? Yunobo, ¿no es el Goron llorón del primer juego? ¿Se puede saber qué tanto hablan ustedes por ahí? ¿Siguen quejándose de los roco muslos? ¿Sí? ¿Ah? ¡Bua! Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejen de decir tonterías y vengan aquí de una vez. ¿Acaso tú no eres? Sí, es el mismísimo Yunobo, el tipo Goron del primer juego que era muy llorón y que ahora se volvió una especie de sadomasoquista o algo así. Muy mala onda, muy pesado, lo cual me agrada porque significa que tal vez pueda matarlo. No, que me ha agradado del primer juego. Así que tal vez ahora venga nuestra venganza. Vaya, vaya, pero si está aquí el mismísimo Link, tu presencia es tan insignificante que pasas totalmente desapercibido. Bien, suave recibimiento, Yunobo. ¿Por qué tan rudo? ¿Qué modales son estos para tratar a un visitante? Jefe, digo, Gorobo, me parece que tú aún no tienes claro cuál es tu sitio. Rangoro, ¿quién mantiene actualmente a Ciudad Goron? Yunobo S.A., qué claro. O Franny, ¿quién fundó Yunobo S.A.? El presidente Yunobo. Wow, entonces las corporaciones se adueñaron de la Ciudad Goron. No pienso quedarme callado, vas a oír lo que tenga que decirte. Tendré que esperar, no hemos desviado de lo importante. Dinos, Link, ¿qué haces por acá? Sí, sucedió algo muy extraño. Sabía que había desaparecido, pero ignoraba que todavía no lo habían encontrado. Tu hermosa caballera rubia llama tanto la atención, que es difícil no reconocerla. ¿Estás hablando de su pelo? En su color tiene el pelo la chica que hace tratos con el presidente Yunobo sobre los ro... ¿Qué? Ok, eso fue extraño. En cualquier caso, Ciudad Goron es un lugar lleno de paz. No tenemos nada que ver con lo ocurrido a la Princesa Zelda. Puedes largarte tranquilamente, porque aquí no pasa nada raro. Ahora tengo que irme a conseguir unos rogomuslos. No puedo hacer esperar a mi contacto, que es la Princesa Zelda. Igual muy misterioso todo, porque si está haciendo tratos con la Princesa Zelda, significa que ella también es como la responsable de lo que está pasando acá. Lo mismo que dijeron los Zora, que la Princesa Zelda había atacado al Rey Zora con un monstruo o algo así. Entonces, guau, ¿qué está pasando? Sí, me voy a reposar, anciano. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? A pesar que hace poco era un simple muchachillo que andaba siempre a mi alrededor llamándome jefe, jefe. Nunca tuvimos ningún problema hasta que fundó Yunobo S.A., esa empresa de minería. Desde que aparecieron los rogomuslos, tanto Yunobo como los otros Goron cambiaron muchísimo. Sí, los jóvenes Goron parecen haber perdido la razón por culpa de... ¿Me están drogando, entonces? ¿Estafar a la gente? ¡Se están drogando! Si pudiera iría a la sede de Yunobo y confrontaría en persona a Yunobo, pero es complicado llegar a Estella. Primero tendría que pasar por la zona de excavación norte de la ciudad. Sí, su espalda otra vez, ¿cierto, jefe? Tengo la espalda tan mal que no puedo ni subir en vagonetas. ¿Qué hago ahora? Sepa, está Yunobo muy malo. Ok, entonces, hay que subirse a la vagoneta, dijo. Ya, a ver, primero lo primero. Ahí veo que hay ropas. Puedo comprar ropita, porque si estamos acá probablemente vamos a necesitar ropa anti calor y todo eso. 700 rupios. No son tan caras. 1200 y 1400. Bien, vamos a vender un poco de cosas. ¿Puedo vender con este tipo de drogado? Cómprame algo. A ver, ¿qué puedo vender? Una viscera de moldora. Bueno, dragón blanco. Y vamos a vender dos. Sí, ya con eso podemos comprar, creo. ¿Tenemos algún diamante o algo que vender? Un pedernal. Una alita. Alita para el Angel. Esto sí. Vamos a venderlo también. El zafiro. Sí. Vende todo el lópalo. Lo vendo todo. A ver, ¿qué nos alcanza ahora? Nos alcanza para los pantalones, para la armadura y para el casquillo. A ver, vamos a equiparnos de la armadura coqueta. Vamos a ver cómo es con esta. Y todo el resto es dos, así que nos compremos el casquito o los pantaloncillos. Compremos el casco. No, ¿sabes qué? No, compremos los pantaloncillos nomás. Bien, así que eso va a ser bienvenido porque... De hecho, no tenemos pantalones que tuvieran tres de defensa, así que fue un avance. Así que, bastante bien. Por supuesto, Link no se ve muy poqueto, pero el proteste es sobrevivir. Ya, entonces, debería de haber también un santuario para poder teletransportarnos las veces que queramos a este lugar. Recuerdo que en el juego anterior estaba por acá. A ver, creo que me estoy devolviendo. De todas maneras, me gustaría poder subir un poco más para tener una perspectiva. Ah, ya está, ya está. Bien. Hay carritos de mina, pero no, eso es para llegar. Y ya, según nos dijo el anciano Goron, tenemos que ir a la parte norte, que debería estar ahí la cosa de la excavación. Lagarto Humero, Humero. Que no es Humero, es Humero. Y tú, vele por acá. Qué bonito se ve el pedazo de roca flotando allá. Sí, que no se pierda las costumbres de romper todas las vasijas que Link encuentra en su camino. Mira, ahí hay otro santuario. A ver, dime que por favor es algo sencillo de hacer y no vamos a estar ahí como tres horas en el santuario. Tres horas que voy a estar ahí, porque si estoy treor, obviamente corto las partes necesarias. Ustedes no ven tanto ahí de mí sufriendo en el santuario. Ok, objeto veloz. No sé qué tan bueno sea esto. Un puentecillo que podemos mover. A ver, eso no es todo tan complicado el juego para que sea un tururururururu. Ok, es simple lo que hay que hacer acá, al menos eso creo. Vente para acá. Esto lo debería poder mover y que esto lleve el... ¿O podría yo meterme o subirme? ¿Para qué llevar el puente si me puedo subir yo, cierto? Ok, entiendo que es por eso. A ver, al menos quedo ahí, tengo flechas, ¿eh? Una miserable flecha. Bueno, ahora sí me queda una miserable flecha. A ver, entonces ya, tú quédate acá y vamos a hacer que el vehículo extienda el puente. Ay, pero está como bullado. Ah, y lo enganché a la rueda. Gente, creo que lo eché a perder todo, ¿cierto? A ver, ven para acá. A ver, ya, hagámoslo bien. Pero es que no quiero... No veo dónde está acoplando esto. ¿Le habrá como rayos activos esta cosa? No, pero ¿por qué salté si estaba bien? Tuve como cinco oportunidades para salvarme y las desaproveché todas. Esto me pasa por nunca traer flechas. Bien, no sé si es la solución, pero funcionó. A ver, ¿y acá? ¿Qué me extraña? Porque por algún motivo el juego me da esta plataforma para devolverme e ir a buscar algo. Salvo que haya un cofre arriba y no me estoy dando cuenta. No. Ok, raro, raro, raro. Vamos a armar todo el autito. No sé si sea necesario, pero... Mejor prevenir siempre. ¿Por qué la copla va siempre en la...? Ya, no importa. Vamos. Ah, Link, please. Bien, hasta ahora va funcionando bastante correcto. Bien, suficiente. Muchas gracias. Y ahora usamos el poder que hemos utilizado bastante poco igual comparado a los otros, que es el de infiltrarnos en el techo. Muy bien, hay un cofre allá, al cual, como siempre decimos, ya no vale mucho la pena. Y acá. Antes de hacer cualquier cosa que me explora, ¿qué hay que hacer acá? Ya, probablemente hay que traer bolas para que... ...hacer peso. ...hacer peso. Ah, porque tengo la infiltración. Yo dije, ¿por qué está mirando automáticamente para arriba? Pero esto va a chocar allá. Claro, sería como para transportar bolillas. Ahora, ¿cuántas necesitamos? Espero en serio que no sean todas, porque si no va a ser bastante tedioso esto. Ok, saquemos... Ah, ahí se nos cayó una. Oh, está ahí, bien. Ok, ahí se nos cayó una. No te escapes. Y ahí estamos, ya. Despejemos el camino. Es que, a ver. Lo que podíamos haber hecho era... A ver. Ay, ya, ok. Así no sirve. Ok, detente mejor. No sé si está funcionando o qué, pero... Bien, las bolas están cayendo. Esto es un avance. Pero no sé si hay que llevar todo el vehículo para allá, o que simplemente con el peso de las bolas esto se debería activar de alguna manera extraña. Bien, no sé cuántas bolas fueron, pero fueron bastantes bolas. Ahí apareció el mouse ahí. Y bien, completamos este santuario. Orbe luminoso. Entonces... Es un avance, creo. Bueno, gente, entonces vamos a dejar ya más o menos el video hasta acá, pero antes vamos a ir a subir el nivelcillo que tenemos. O sea, el corazoncillo gratis que vamos a tener. O no gratis, porque conseguimos los orbe. Ustedes entienden. Suponiendo que por acá, probablemente, haya una estatua de las diosas. Simplemente que no sé dónde está. Por ende, pues... Vamos derechamente hacia donde... Debe haber una acá. Estoy seguro, pero ya. No importa. Como no sé dónde está, y probablemente me demore más buscándola que yendo directamente hacia donde sé dónde está, vamos hacia allá. Vamos a la torre de vigía. En el próximo video, me imagino que ya pondremos paso para llegar al templo de este lugar, que siguiendo la lógica, el templo del viento, el templo del agua, este debe ser como el templo del fuego. Y vamos a ver qué aventuras nos deparan ahí. En serio, espero poder... Que el jefe sea yunobo. Este Goron nunca había estado acá, sí. No hay un Goron que no recuerda cómo llegar a la ciudad de Goron, no me lo puedo creer. Debo confesar que me da un poco de vergüenza. Se llama Maeti, su nombre no rima con Goron. Después de la erupción de la montaña de la muerte, se creó un nuevo camino. No, no. Ok, ya. Sí, pero ya llegué ahí, así que... Bueno, adiós. Espero que no haya dicho nada importante. Le he agarrado el teche como Spider-Man. En refugio subterráneo, llenura de Hyrule. Y por supuesto, acá subimos el corazoncillo. Contenedor de corazón, valioso. Exacto. Bien, por fin ya tenemos al menos 10 corazones, lo cual es un avance. Y bueno, gente de Puyas, como les dije, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Monta el transportado y termina el video en la ciudad de Goron para comenzar ahí el siguiente episodio. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera puedan ser así todos. Muchos más y que todos puedan saber cómo se ve un Goron sadomasoquista como Yunobo. Que estén bien, nos vemos. Chao. 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 Now we run nel circle We will never be a call We'll be strangers for them We will dance Tomorrow it's a better day